Bueno, ese día la inversa es, los que tenéis coche, hacia dónde vais y que ahora tenéis previsto salir de aquí y entonces con eso, para no forzaros tampoco, os iremos adaptando a las necesidades de los que se tienen que marchar, si queréis, ¿vale? Pues ya está, gracias, ¿eh? De nada. Muchas gracias, hola, buenos días. Hoy tenemos a HPV el misterio, no es cualquier cosa, o sea que si os parece podemos primero hacer un poquito de preparación, bueno primero vamos a mirar como una cosa técnica, ahora se me oye mejor o no, no pasa nada, Raquel, no sé qué, ahora se oye mejor, suerte que tenemos angelitos que van diciendo las cosas. Sigue hablando. Sigo hablando, se me oye, ahora se me oye. Es muy regular, digamos. Sí, pero no, que no era esto, era que estaba abierto el otro micrófono, como estaba abierto el otro micrófono, este perdía el sonido. Bueno, cuando estén todas las personas sentadas, entonces haremos, nada, tres o cuatro minutos para intentar tener la conciencia de todos unida, para que podamos ayudarnos los unos a los otros, para que este trabajo que vamos a hacer pueda realmente ser lo más aprovechado posible y para que lo que diga la Merced sea lo que tiene que decir para todos los que estamos y los que lo puedan ver luego. Ahora, aquí, me lo subes en la parte de arriba. Vale. ¿Ahora me oís mejor o me oís igual? Yo creo que me oís igual. Pero las personas de la última fila me oís, ¿no? Pues ya está, mientras me oigáis. No hace falta chillar, que también puedo, pero no creo que haga falta. Bueno, si nos podemos poner un momentito para hacer esta preparación, nos colocamos en la silla bien, los pies los ponemos en el suelo, que notamos que estamos en el suelo, cerramos los ojos y vamos a intentar de que el cuerpo esté lo más relajado posible, en los pies, ahora la parte de las piernas, los gemelos, las rodillas, los muslos, la parte de las nalgas que tocan la silla o el cojín, la cadera, la recolocamos si es necesario. Notamos como nuestra columna vertebral desde la parte del coxis hasta las cervicales se va cada vez recolocando y vamos colocándonos de la manera que estemos como más relajados y cómodos, los hombros, los relajamos, los brazos, los relajamos, si necesitamos mover algo y luego lo movemos para volverlo a relajar, el codo izquierdo, el codo derecho lo relajamos, el antebrazo izquierdo, el antebrazo derecho lo relajamos, las muñecas no nos pesan y las manos las dejamos tranquilamente encima de las piernas, de las rodillas, de la mesa, de donde estemos. La parte de las cervicales intentamos notar como si tuviéramos desde la parte de arriba de la coronilla un hilo que se une al techo y que nos está aguantando la cabeza para que no nos pese, pero notamos como se va relajando el cuero cabelludo, como si se estirara y se dejara ir como a una goma, las zonas que pudiéramos tener un poco tensas las vamos relajando, la fuente, las cejas, los párpados de los glóbulos oculares, notamos como se va relajando la parte del ojo izquierdo, la parte del ojo derecho la superficie de la nariz, como si se destindiera, las mejillas, como si hubiera una goma que estirara las mejillas hacia las sienes y luego la dejara ir y luego nos vamos a la zona de los maxilares, el maxilar superior lo relajamos, el maxilar inferior también, si vemos que nos cuesta, abrimos mucho la boca, muchísimo y cuando ya la hemos abierto lo máximo que podamos, la relajamos y cerramos pero sin que apetemos la boca, la dejamos como si tuviéramos un ganito de arroz, o sea que así se quedan los labios también relajados, todo el orbicular para los labios también se quedan relajados, el cuadrado del mentón y así en esta posición tranquila relajada vamos a imaginarnos un cielo azul radiante y que como es imaginación vemos al sol y los rayos del sol de vitalidad los vamos viendo como van viniendo hacia nosotros, como nos acarician y como entran a través de la nariz de las fosas nasales y va yendo a todas las zonas de nuestro cuerpo físico que en este momento necesitan tranquilidad, relajación, si hay dolor, sanación, en el sitio donde sea, vamos notando como si fuera una luz que va pasando por toda la zona de nuestro cuerpo físico, de nuestro doble etérico, de nuestro cuerpo emocional, dejando nuestras emociones tranquilas, serenas, en paz, en paz, estamos todos en equilibrio, en paz, en armonía. Nuestra mente concreta se relaja con toda la personalidad porque con lo que vamos a hablar ahora y vamos a trabajar ahora no es necesaria nuestra mente concreta. Hemos de pensar con el corazón y amar con la mente. Y con esta predisposición para que todo lo que podamos recibir lo podamos compartir con todos los seres vivientes para que también puedan tener ese poco o ese mucho dependiendo de luz que vamos a recibir. Ahora, en este momento, somos una sola conciencia. Somos todos uno. Y no importa si hay algo que no acabamos de entender a nivel mental. Lo importante es que sintamos el mensaje de HPV. Un gran abrazo espiritual y muchísima luz. Podemos abrir los ojos y nos mantenemos en este estado. Me han comentado de que por favor, si hay alguien que tiene el móvil, que lo ponga en modo avión o lo apague, porque se ve que se oía algo. Bien. Ahora no es Mercé la que habla. Ahora somos todos los que estáis aquí. O sea que HPV, el misterio. Para comprender mejor el papel especial de Elena Petrovna Blavatsky como mensajera de la sabiduría antigua, debemos ahondar en las ideas revolucionarias y universales que aportó para reemplazar los antiguos y arraigados puntos de vista de la época. En realidad, la teosofía sostiene una enseñanza universal. Su mensaje es la unidad fundamental y la interconexión inseparable de la vida. Lo vuelvo a repetir. La unidad fundamental y la interconexión inseparable de la vida. ¿Quién es Elena P. Blavatsky? Nace, según el calendario ruso, el 31 de julio de 1831. Son tiempos difíciles, tanto en Rusia como en Europa, porque había el cólera y se cobraba muchas víctimas. La pequeña Helen viene al mundo con mala salud, por lo que la familia decide bautizarla lo antes posible, de acuerdo con la idea de la iglesia ortodoxa de que traerá calamidades a la familia si un niño muere sin ser bautizado. Durante la ceremonia del bautismo, una sobrina joven toca accidentalmente las ropas del sacerdote y con una vela encendida, lo que provocó que se encendieran las ropas del sacerdote y de algunos acompañantes y que sufrieran algunas quemaduras. Así, este bautismo se convierte en un paisaje memorable. Algunos datos sobresalientes de la vida de H.P. Blavatsky, vamos a decir algunos, muy rápidamente, tiene muchas fases y momentos importantes. Un breve resumen nos va a dar una impresión sobre ellos. Entre 1848 y 1873, Blavatsky viajó por el mundo al menos tres veces. En aquella época, sin más medios que barcos, trenes, carruajes, caballos y quizás algún camello, era una actividad extenuante y que requiere muchísimo tiempo. Todos estos viajes le permiten conocer de primera mano las diferentes culturas y tradiciones existentes en el ámbito religioso y filosófico. En 1851, el día de su 20 cumpleaños, Blavatsky tiene el importantísimo primer encuentro externo con su maestro. En High Park, en Londres, el maestro M. le dirige allí una pregunta fundamental. ¿Está usted dispuesta a dedicar su vida a un trabajo importante, la difusión de la teosofía y ayudar así a toda la humanidad? La respuesta de Blavatsky es sí. A partir de ese momento, siguen muchos viajes. Entre ellos, a Egipto, al Tíbet, donde pasó casi tres años en monasterios para formarse con los maestros. Esa pregunta que le hizo el maestro y que ella dijo sí, podríamos decir que podría ser la primera etapa, entidiéndole como tres vidas, tres etapas en la vida pública de Blavatsky. Esta sería la preparatoria. En 1875, el 17 de noviembre, se funda en Nueva York la Sociedad Teosófica, con H. P. Blavatsky y otros, entre ellos, Yach y Olcott. Tras un comienzo bastante tranquilo, se publicó Isis sin velo, en septiembre de 1877, y generó muchísimo interés. A esto le siguió, en 1888, la publicación de la Doctrina Secreta, la obra teosófica de referencia sobre los orígenes del cosmos y los orígenes del hombre, que revela a Occidente un vasto conocimiento hasta entonces oculto. También, en 1888, paralelamente a la Sociedad Teosófica, aunque separada de ella, se funda un grupo, la Escuela Esotérica, OES, la Sección Esotérica. Finalmente, el 8 de mayo de 1891, Blavatsky, como ella misma dijo, vuelve a casa. Para Blavatsky, su estancia en el Tíbet es un periodo en el que adquiere muchos conocimientos, en un entorno pacífico y espiritual, bajo la guía de sus maestros. Pero no solo esto, la formación en el Tíbet contribuye, en gran medida, entre comillas, y en negrita, al desarrollo de sus facultades espirituales. La teosofía que Blavatsky trae a Occidente, con la fundación de la Sociedad Teosófica, siguiendo las instrucciones de sus maestros, es solo una parte de la teosofía. Veremos que hay mucho más. La palabra teosofía es una contracción de las palabras griegas teos y sofía. Significan divino y sabiduría, o sabiduría divina. Lo que hoy llamamos teosofía es lo que deberíamos ser capaces de comprender con nuestros patrones de pensamiento occidentales. El principio fundamental que introduce Blavatsky es, y esto es muy importante, todo está vivo. Todo es conciencia. Otro pensamiento que aporta es, toda la vida es una. La fraternidad es un hecho en la vida de la naturaleza. Lo vuelvo a decir. La fraternidad es un hecho en la vida de la naturaleza. Los seres humanos son seres espirituales, fundamentalmente iguales. Seres espirituales, fundamentalmente iguales. Son, esencialmente, conciencia. Con Isis sin velo, el debate sobre su contenido llega a su punto más álgido. Perdonad. Este pensamiento, es que le hemos dado la vuelta a la hoja. Este pensamiento sigue siendo difícil de entender ahora para muchas personas. El que somos todo conciencia, que somos fundamentalmente iguales, que todos somos uno. Todo esto, hoy en día, es incluso difícil de comprender. Pero en la época de Blavatsky, era un gran reto. Por aquel entonces, ni siquiera se había abolido la esclavitud en muchos países. Y la discriminación y la desigualdad racial, seguían presentes en todas partes. Blavatsky muestra, que el verdadero ser humano, no es el cuerpo, sino la conciencia subyacente. Y ahí, es donde debe centrarse la atención, en la conciencia subyacente de ese cuerpo. Para empezar, ella sustenta todo pensamiento teosófico en la doctrina secreta, con tres preposiciones resumidas como, primera, un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, sobre el cual, toda especulación, es imposible. Segundo, el movimiento cíclico. Todo es movimiento, todo es vivación. La aparición y desaparición de los universos. Tercero, la igualdad fundamental de cada ser con lo ilimitado, con el uno. El peregrinaje de las encarnaciones, según la ley cíclica y kármica. Para demostrar a la gente de la época que somos algo más que un cuerpo, muestra fenómenos de naturaleza no material, fenómenos considerados imposibles, sobre todo para la mente occidental. Por ejemplo, ella tiene un anillo que lleva siempre y aparece otro anillo que es indistinguible del original y lo tiene en la otra mano. Otro ejemplo más cercano para nosotros de José Chifré, que fue, juntamente con Francisco Montoliu, los que empezaron, aunque hubieron ya muchos otros, todo lo que era la sociedad teosófica en España. Bueno, pues José Chifré, después de la iris y sin velo y de conocer el Loto Azul de Francia, la revista, pudo tener la dirección para poder enviar a Blavatsky que quería tener una entrevista con ella, conocerla. Y ella le contestó que sí, estaba ella en Londres y él fue a Londres y pudo entrevistarse con ella. Cuando iba ya a la puerta, desde dentro ya dijo pasa José, y luego le explicó que ella sabía cuando él venía. Claro, esto lo supo luego, pero de momento se quedó bastante parado. Él llevaba un cuadernito para poder apuntar cosas que pensaba que podía hacer con ella. Y cuando fue a buscar lo que le había dejado en una mesita, no lo encontró. ¿Qué pasó? Pues que el mayordomo que estaba lo fue a buscar a su chaqueta, tampoco lo encontró. Y entonces Blavatsky le dijo, mira hacia arriba. Y apareció desde arriba el cuadernillo y fue a parar a sus piernas. Entonces Shifué, José Shifué, le dijo, señora, muchísimas gracias, pero yo no he venido aquí para que me haga fenómenos. Yo he venido para poder tener conocimiento. Y ella le dijo, estoy muy contenta que me hayas dicho esto, porque todo el mundo quería fenómenos. Y a partir de ahí empezó una muy buena amistad. Vamos a ver ahora, antes de que fuera todavía la sociedad teosógica, Blavatsky ya tenía muchos detractores. Afortunadamente también tenía un grupo de innovadores, de mentes abiertas, verdaderamente inspirados, que Blavatsky consiguió reunir a su alrededor. Provocan muchos cambios sociales en la época. Participan en la creación de la sociedad teosófica también en 1875. Por ejemplo, estos colaboradores ayudan a publicar Isis sin velo, la gran primera obra de Blavatsky en 1877. Se trata de un trabajo enorme. Ella escribe todo a mano. Hay que ordenar los textos de esta extensa obra y leer y corregir las pruebas. Imaginaros lo que era. La primera edición de mil ejemplares se agotó en 10 días y la obra sigue publicándose también hoy en día. Con Isis sin velo, el debate, su contenido, llega a su punto más ágido. ¿Qué contiene exactamente? ¿Y qué no contiene exactamente? Por ejemplo, la famosa afirmación que tuvo tanta repercusión con los espiritistas de que la reencarnación de la monada astral no es posible, o solo en rarísimas excepciones, esto causó muchísima conmoción. Pero es que la monada astral es lo más bajo y no es la parte que se reencarna. Esta es el guión mayúsculas y se conecta con la manifestación en movimientos cíclicos. Explicar estos significados más profundos en diversas publicaciones supone de nuevo muchísimo trabajo para Blavatsky, por lo que bulle en actividad. Por ejemplo, Blavatsky también escribe artículos durante este tiempo sobre la abolición de la esclavitud, por la emancipación de la mujer. Contra el matrimonio infantil y la quema de viudas en la India. Por la abolición de la apartheid. Por la defensa contra la colonización y por la independencia de la India. Sobre esto último, los teósofos tuvieron un gran papel. Después de Blavatsky, Anibesan, entre otros, desempañó una gran función muy importante. Así se inicia la difusión del conocimiento de la teosofía. Fijaros qué moderna era. Cosas que han tardado muchísimo todavía en hacerse, ya era una precursora que abrió esa parte al mundo occidental. Las reacciones en la sociedad están divididas. Por un lado, hay entusiasmo entre la gente para saber de nuevas publicaciones de Blavatsky. Por otro lado, hay mucha oposición, especialmente en los estamentos eclesiástico y científico. Blavatsky encuentra así mucha resistencia, pero como también afirma el maestro, y lo digo con otras palabras, pocos mensajeros han sido recibidos con los brazos abiertos. Ni siquiera mudan. Ahora vamos a ver la segunda fase. Blavatsky como turco. La mayoría de las sospechas sobre Elena P. Blavatsky surgen porque la gente entiende muy poco de lo que ella aporta en las enseñanzas teosóficas y absolutamente nada de los fenómenos que sustentan sus explicaciones en los mundos no materiales. Para comprender algo de Blavatsky y de su obra, debemos llegar al fondo de cómo ella puede transmitir las enseñanzas que aporta. Y esto empieza con el concepto de tulco, H.P. Blavatsky como tulco. En la literatura de Blavatsky vemos que a veces ella no firma como Blavatsky o como H.P. Blavatsky o como Elena Petrovna Blavatsky, sino con la abreviatura H.P.B.P. O sea, H.P.B. Este es su nombre tulco. Siempre que veamos H.P.B. en la firma de un artículo o de lo que sea, es cuando estaba en estado de tulco. Esto significa que cuando ella usa este nombre está en un estado diferente y no es la persona Blavatsky, sino un ser, un maestro, que la eclipsa, la difumina, ella se difumina y así trabaja a través de ella. Solo se entiende cuando tenemos cierto conocimiento de las enseñanzas que ella trajo. El término tulco se conoce en el mundo occidental principalmente, ahora vamos a ver lo que sería un primer o segundo grado de tulco, como lo dicen en la parte del budismo tibetano-mahayana, que sería un primero o segundo grado. Se podría clasificar porque hay muchos diferentes tulcos, estados de tulco. Y en este caso podríamos decir estos tulcos que dejan instrucciones antes de su muerte para que los descubran en su nueva encarnación, aunque luego se confirmen con más pruebas. Esto serían, y lo voy a decir un poquito más, lo que decíamos en el budismo mahayana-tibetano. Porque es en la sucesión de grandes e importantes lamas como el Dalai Lama y el Panchen Lama. Sin embargo, debido a que en algún momento la gente se empezó a apropiar indebidamente de este nombre que, como en un estatus que no era el nivel que le correspondía, el Dalai Lama finalmente eliminó el término tulco del budismo tibetano. Pero el principio es más común en la práctica y puede funcionar. Vamos a ver que hay un tercer grado que es el más importante de tulco. Y en este es en el que la estereosofía nos enseña de que todos los seres humanos, como todo ser, son una colaboración jerárquica de diferentes cualidades de conciencia. La idea central es la comprensión de tulco. La idea central en la comprensión de tulco es que ciertos aspectos de la conciencia de un ser humano pueden cooperar con las cualidades de conciencia de un ser superior. Estamos diciendo que este sería el grado más elevado dentro de lo que es el tulco. Para ver cómo funciona esto, primero observaremos la naturaleza compuesta del ser humano. En esta imagen que vamos viendo ahora, podemos ver que hay tres círculos colocados verticalmente. Tres focos que trabajan en estrecha colaboración. Cada foco es una monada o un centro de conciencia. A la izquierda están los nombres de estos focos. El punto focal más alto que tenemos en blanco es la parte imperecedera. es nuestra naturaleza más íntima. Lo que llamamos la monada espiritual átmica. También lo decimos la esencia monáutica del ser interno. Lo podemos decir de muchas maneras. Lo importante es que es nuestra parte más elevada. Tenemos luego la parte intermedia. Esta parte intermedia o psicológica es el centro de conciencia humana. Nosotros podemos decir siempre, para nosotros es más fácil, que es decir que es manas, que es la parte que aprende, que es el pensador. Lo podemos decir también de muchas maneras. La parte inferior que tenemos en rojo es la parte vital, astral y física. Es la parte que necesitamos para podernos mover en este mundo a nivel físico. Entonces, viéndolo de esta manera, con estos tres focos de conciencia, podemos ahora ponernos en cómo sería la doctrina de Turco. G. de Puruker nos dice hay muchos tipos de Turco, que ya lo hemos comentado antes, que también nos lo dicen. De acuerdo con el maestro tibetano y según la tradición arcaica, en términos generales, la doctrina de Turco es la tradición budista tibetana, es en la tradición budista tibetana lo que a la doctrina de Avatara es en el brahmanismo hindú. O sea, en estos casos, llamado Avatara en sánscrito y Turco en tibetano. Lo vuelvo a decir porque es interesante. En términos generales, la doctrina de Turco es en la tradición budista tibetana lo que la doctrina de Avatara en el brahmanismo hindú. En estos casos, llamado Avatara en sánscrito, Turco en tibetano. El tipo de Turco que hemos dicho de tercer grado de HPB es cuando un Mahatma humano o un gran adepto envía un rayo de sí mismo o una parte de sí mismo para encarnarse o corporizarse. En este caso, el mensajero actúa como transmisor de los poderes espirituales y divinos de un Mahatma. vemos aquí como la parte de aprendizaje del Mahatma ahora lo veréis en las transparencias eclipsa la parte de aprendizaje de la Blavatsky humana. Si miramos en las transparencias vemos que en la parte de la izquierda tenemos donde pone el gran ser HPB. Aquí estamos viendo de que Blavatsky su ser superior HPB en ese momento o los Mahatmas porque podría ser su parte superior o puede ser un Mahatma mientras tanto el humano puro que es Blavatsky se difumina su parte intermedia para dejar paso a que venga la parte intermedia que ya veis que está unida a la superior de ese ser mucho más elevado de ese Mahatma que va a través de ella a dar una enseñanza Lo vuelvo a repetir el ser superior el Mahatma eclipsa al ser humano Blavatsky entonces así interactúan dos conciencias diferentes dos seres de distinta cualidad Este estado de tulku puede durar temporalmente o bien durar casi toda la vida en un discípulo mensajero que este Mahatma está enviando al mundo para enseñar H.P. Blavatsky fue una tulku de este tipo de duración temporal encarnando como H.P.P cuando estaba como H.P.B estaba en forma tulku mientras duraba esa encarnación de la esencia superior del maestro de la parte más elevada del ser o de otro maestro ella era tulku cuando por una razón u otra la influencia o el rayo se retiraba durante un periodo más o menos largo la tulku dejaba de existir esta doctrina del tulku es en el fondo bella y sublime si tomamos el ejemplo del avatar Jesús este sería un tulku durante la mayor parte de su vida y como nos comentó Jesús Iglesias el martes y en el caso de Buda Gautama era el tulku de su propio deos interior que ya estuvo hablando Clarisa en el hombre normal sin embargo solo es equipsado ocasionalmente cuando realmente está inspirado por un conmovedor toque de la llama de esta llama divina desde el interior de las partes más elevadas de su propia constitución lo vuelvo a decir porque esto es muy importante en el hombre normal solo se eclipsa ocasionalmente cuando realmente está inspirado por un conmovedor toque de la llama divina que está en nuestro interior de las partes más elevadas perdonad esto como lo puedo cerrar y esto que lo tenía en modo silencio ay lo tenía en el ordenador perdonad es que hay un tema hoy y pues entonces como lo puedo quitar esto porque si me va pasando hoy me pueden llamar por cosas como yo me había puesto el teléfono en modo avión pensaba que bueno así que vamos a hacer pero es lo que hay ya está suerte que tenemos aquí el ángel de aquel porque si no intentas prepararlo todo y resulta que sale por otro lado dame el teléfono que te lo tomo avión y si llama alguien digo ahora mismo después te llamo 16 yo le diría FL no pero está bien ahora ah vale es que empieza desde el principio espera vamos a empezar desde la 16 que es donde estábamos no 16 no estábamos si ya estamos en la 16 insertar eliminar establecer pase diapositivas iniciar desde diapositiva actual pisa la encima yo la muevo voy 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 16 16 pero aquí todavía puede estar mira a ver ahora dale tú ahí estamos muchísimas gracias bueno perdona la interrupción pero bueno vamos a a volver a a decirlo por tercera vez cuando este hombre está inspirado por un toque conmovedor de la llama divina de su interior cualquiera de nosotros eh de esas partes más elevadas de nuestra propia constitución entonces en estos instantes fugaces este hombre es un turco fijaros lo que estamos diciendo nosotros ya podemos ser turco en esos momentos en que tengamos un contacto aunque sea un instante con nuestra parte más elevada pero cuando Gautama Buda más tarde llamado el Buda alcanzó el Budado estaba relativamente ya lleno de su propio Dios interior o Buda interior y por lo tanto era el turco humano de ese Dios ya era Blavatsky aprendió esta forma de cooperación en su formación en el Tíbet cuando actuaba HPV Blavatsky era el instrumento externo para expresar para escribir o para hablar o narrar la inspiración y el conocimiento que recibía para sus tareas literarias como Isisimbelo la doctrina secreta y todas las que hacía aparte del Mahatma su ser superior el maestro Kutumi el maestro Moria incluso otros maestros la utilizaban con la misma técnica la técnica que aquí hemos estado viendo solo podemos comprender esta forma de cooperación entre diferentes cualidades de la conciencia si podemos imaginar la naturaleza compuesta del hombre y las características de estas partes individuales somos una cooperación total ser humano incluso muchas personas interesadas muchas personas interesadas en la teosofía que la rodeaban no podían entender esto y esa falta de comprensión se convirtió en la mayor fuente fuente de sospechas contra Blavatsky tuvo muchísimos problemas por esto por ejemplo un visitante la vio escribiendo intensamente en su escritorio sin comprender que en ese momento estaba conectada a la fuente de la que provenía ese conocimiento en cambio su leal asistente personal lo sabía y explicó que vieron a la Blavatsky exterior presente pero también sabía que había otro ser que estaba trabajando allí a través de ella el gran ser devoto y autosacrificado que era HPV no siempre era visible a través de la personalidad de Blavatsky se trataba de un gran ser cuya parte intermedia encarnaba ocasionalmente utilizándola y trabajando a través suyo esta forma de cooperación tiene importantes consecuencias éticas y morales Blavatsky debe confiar plenamente en aquellos mahamas que eclipsan su intermediación para el fin por el que ella se puso a disposición a ellos a ellos en mayúscula y a ese fin se entrega hasta su último aliento en 1891 todos estos años de trabajo por la humanidad implican un gran esfuerzo y exigen muchísima energía de su parte en consecuencia a veces cae enferma las imputaciones y acusaciones de todo tipo también suponen una gran karma mental para ella en la voz del silencio encontramos una indicación peculiar y atípica de su cooperación con otras conciencias altamente desarrolladas ella en su propia copia de la voz del silencio escribe la dedicatoria es muy interesante HPB a HP Blavatsky sin ninguna consideración amable al hacerlo ella está indicando que la voz del silencio viene directamente de un maestro el modus operandi de Tulku y Abatara también es descrito por Blavatsky en su artículo sobre la vida de Buda así vemos que Blavatsky trabaja no solo con teósofos fieles también sino que también con maestros miembros de la gran fraternidad de sabiduría y compasión ella encarna lo que podríamos llamar un receptor central de conocimiento e instrucción vital para difundir la teosofía en ese periodo además de una divulgación más profunda de la teosofía HP Blavatsky tiene también otro objetivo que es el de fomentar el ocultismo como ella misma dice ahora bien el ocultismo no significa más que la ciencia de las cosas ocultas de las cosas secretas pero Blavatsky le da claramente un significado mucho más profundo conocer estas cosas ocultas no está exento de riesgos hay una gran responsabilidad ética y moral ligada a cualquier aumento de conocimiento esto ya nos podemos dar cuenta nosotros mismos que cuando vamos teniendo más conocimiento tenemos más responsabilidad pues ella avisa de que querer ser ocultista querer realmente dedicarse su vida para ayudar a los demás esto tiene muchísima responsabilidad y no es para todo el mundo por eso en la voz del silencio dice para unos pocos acordaros al principio de todo el ocultismo como regla es un arma peligrosa nos dice y de doble filo para los que no están preparados a dedicarse toda su vida ella quería decir con esto que tratar con tibieza las fuerzas ocultas no funciona si tomamos el ejemplo del avatar Jesús perdóname llega un momento que ya H.P. Blavatsky define el verdadero ocultismo y esto es tan bonito el verdadero ocultismo es altruismo el verdadero ocultismo es altruismo la gran renuncia del yo inferior partiendo del principio que lo divino está oculto está en lo más profundo de nuestro interior trascendente pero inmanente presente en todo ser vivo y funcionando siempre en esencia y ahora ya vamos a la tercera etapa de Blavatsky con la fundación de la escuela esotérica y la publicación de la doctrina secreta 1888 se convirtió en un año crucial para H.P. Blavatsky y la sociedad teosófica en 1888 se publica la doctrina secreta volumen 1 cosmogénesis y volumen 2 antropogénesis que constituyen una gigantesca fuente de información se dice de que es para mil años más imaginaros esa fuente de información de todo lo que vivió Blavatsky en toda su vida la fundación de la sección esotérica marca un segundo hito para la sociedad teosófica este año ¿por qué esta organización paralela a la sociedad teosófica? Blavatsky ve en esto la necesidad de asegurar el trabajo de la sociedad teosófica para el futuro con un pequeño grupo de personas que siempre se apoyen mutuamente y puedan mantener la organización en marcha en tiempos difíciles Blavatsky estaba muy vilipendiada estaba totalmente aunque fuera mentira pues mucha gente se lo creía entonces ella pensó de que tenía que poner de alguna manera a la sociedad teosófica en que no pudiera perderse y entonces fue cuando formó la sección esotérica para que si hubiera algún problema con su nombre con su personalidad siempre hubiera ese grupo que pudiera mantener abierta la llama y poder seguir con los objetivos de la sociedad teosófica por eso se inició la sección esotérica además como miembros de la escuela esotérica los estudiantes de esta asociación tienen la oportunidad de hacer suyas las enseñanzas esotéricas formando así un núcleo que pueda transmitir adecuadamente este conocimiento a la humanidad como estudiantes ahora nosotros también podemos hacernos una pregunta que sería fundamental ¿en qué quiero centrarme? aquí vamos a ver que en la siguiente diapositiva veremos otra vez la composición la siguiente diapositiva veremos otra vez es la composición tripartita del ser humano y vemos que en esta parte intermedia puede ir la parte de la conciencia manásica puede ir o bien hacia nuestras partes más elevadas o puede ir hacia nuestras partes de los sentidos y de los instintos nosotros nosotros ahora nos podemos preguntar ¿hacia dónde queremos ir? lo mismo que se lo tuvieron que preguntar los miembros de la sección esotérica ¿queremos ser una ayuda para los maestros para la gran jerarquía de compasión y de sabiduría para ayudar a nuestros hermanos a autoconocerse a saber quién somos si es así nos podemos decir como le preguntaron a Blavatsky ¿quieres ser? y ella dijo sí bueno pues dentro de nuestro corazón podemos decir sí o más adelante esto es una pregunta que dejo en el aire en la escuela esotérica el aprendiz se enfrenta a ese mensaje esencial la historia de la humanidad cuenta la historia de la humanidad cuenta con muchos ejemplos ahora vamos a ver cómo estas responsabilidades kármicas que podemos tener nosotros y que naturalmente tuvo Blavatsky que las tuvo porque también al hacer una organización como la sociedad teosófica ella se hizo responsable de todo lo que pasara en la sociedad teosófica fijaros a qué nivel llegó ella a comprometerse pues vemos de que H.P. Blavatsky es también una transformadora espiritual Blavatsky no es sólo una estación central de recepción de conocimientos e instrucción es mucho más que eso cumple constantemente la función de transformadora espiritual esta es una descripción muy acertada de lo que ella hace os acordáis de los transformadores de que tenías un televisor de 125 hay de 220 pero tu corriente era de 125 o sea que lo más elevado lo pasaban a lo menos elevado pues aquí se puede decir exactamente igual el transformador espiritual como un transformador ordinario puede llevar algo de un nivel superior a un nivel inferior sin embargo sólo funciona si el emisor y el receptor han desarrollado una característica más o menos similar que permita que el receptor pueda resonar con el emisor y comprender el mensaje porque si no hay esa que resuene pues no va a entender nada Blavatsky como transformadora espiritual tiene la tarea de traducir puramente una influencia espiritual superior a un nivel que la humanidad de entonces y de ahora y de la del futuro pueda comprender ella es la puerta de entrada a la gran fraternidad de sabiduría y compasión que ha servido a la humanidad durante millones de años la organización que conocemos baje el nombre de la gran fraternidad de sabiduría y compasión se compone de muchos seres humanos y seres más avanzados que trabajan juntos para difundir el conocimiento de la teosofía esa sabiduría divina de manera que la humanidad pueda aprender sus lecciones sin meterse antes en todo tipo de situaciones cármicamente dolorosas solo para darse cuenta después que las podrían haber evitado nos hacen nos hacen de mapa nos hacen de ayuda a que sepamos que nos puede pasar Blavatsky como transformadora espiritual está en contacto directo y abierto con los miembros de la gran fraternidad de sabiduría y compasión esto es conocido desde la fundación de la sociedad teosófica la gente sabe que ella está en contacto con sus maestros y los maestros ya dijeron de que solamente sería ella la que sería su intermediaria la aparición de Blavatsky como una naturaleza intermediaria de la gran fraternidad de sabiduría y compasión no es un evento cualquiera no Blavatsky vino como mensajera y maestra en un momento cíclico planificado e importante existe varios ciclos pero uno es el ciclo cósmico de 2160 años en el cual el mensajero anterior fue Jesús en las cartas de los Mahatmas número 26 se nos dice después de casi un siglo de búsqueda infructuosa de nuestros jefes tuvieron que valerse de la única oportunidad para enviar un cuerpo europeo a tierra europea para seguir de lazo de unión entre ese país y el nuestro H.P. Blavatsky define el verdadero ocultismo como altruismo esto ya lo hemos comentado ahora vamos a ver otro mensaje que es esencial la historia de la humanidad cuenta con una larga serie de maestros que han ido viniendo muy notables por el hecho de que sus apariciones se extienden por todos los continentes esto ha habido en todas las zonas de la tierra pero concretamente en el siglo VI antes de nuestra era lo ponemos como ejemplo vemos que en China Lao Tse y Confucio vemos en Grecia a Platón Parménides y Empédocles en Irán a Zarathustra en la India a Mahavira y Gautama el Buda todos ellos llevan y esto es esencial el mismo mensaje el mensaje que también lleva Blavatsky a partir de 1875 así pues cada época tiene su maestro o mensajero Blavatsky publica en inglés y en ruso su elección de palabras y su simbolismo se consideran comprensibles para la gente de su tiempo maestros como Platón y Confucio hacen lo mismo en su idioma en su época y en su cultura así pues vemos que es importante que la esencia del mensaje que transmiten todos estos maestros o mensajeros sea la misma y siga siendo la misma en toda su pureza este es el reto que se enfrenta Parménides y al que también nos enfrentamos nosotros con las sucesivas traducciones de las diferentes culturas no siempre hay una transmisión pura y se pierde mucho el mensaje aunque todavía se puede encontrar mucho conocimiento en las antiguas escrituras tenemos que constatar que el legado de los mensajeros como Jesús en Nazareno y Lao Tse se ha degenerado a lo largo de los siglos por lo tanto Blavatsky vino no sólo como mensajera para expresar la sabiduría divina en el lenguaje occidental de esa época sino también para hacerla disponible de nuevo en toda su pureza volver al origen volver a lo que es ese mensaje fue una vida entregada a renovar y revitalizar la sabiduría divina por compasión a toda la humanidad se abrió el velo para mostrar las enseñanzas guardadas durante muchísimos años ella fue un instrumento de la jerarquía de compasión y finalmente ella ha sido el poder de bendecir y salvar a la humanidad a través de su labor ella ha sido el poder de bendecir y salvar a la humanidad a través de su labor Namaste muchísimas gracias a pesar de los pequeños inconvenientes pero que no se ha notado nada seguíais con gracias a vosotros he podido estar yo bien porque si no seguramente me hubiera como puesto hay una cosa que de cara a los talleres que aunque hayamos terminado pienso que os puede servir es volver a repetir el mensaje porque claro aquí decimos todos los maestros llevan el mismo mensaje y entonces en los talleres puede surgir la pregunta y cuál es el mensaje que se ha dicho pero que ahora ahora ya no nos acordamos aunque seremos lo que es entonces voy a repetir otra vez mientras igual también hay que es primero la misión y difusión de todo el conocimiento a occidente que había estado siempre oculto la teosofía la unidad fundamental que nos dice y la interconexión inseparable con la vida eso es lo que nos dice la teosofía somos la unidad fundamental y la interconexión inseparable de la vida este es el mensaje pero luego hay unos cuantos que también lo son pero pensemos que siempre es la unidad fundamental y la interconexión la colaboración inseparable de toda vida Blavatsky nos dice el principio fundamental que introduce es ¿os acordáis? todo está vivo todo lo que está en la manifestación está vivo todo lo que se expresa materialmente tiene en esencia la misma con lo ilimitable la misma esencia todo eso es lo que nos da esa hermandad por eso somos todos hermanos realmente todo es conciencia todo es conciencia toda la vida es una la fraternidad es un hecho de la vida en la naturaleza los seres humanos somos seres espirituales fundamentalmente iguales en esencia somos y vuelvo a repetir esencialmente conciencia el verdadero ser humano no es el cuerpo sino la conciencia subyacente y ahí es donde debe centrarse la atención y finalmente repetimos las tres proposiciones que ya al final no las sabremos de memoria la primera un principio omnipresente y eterno ilimitado e inmutable sobre cual toda especulación es imposible segundo la ley del movimiento todo es vibración todo es movimiento la aparición y desaparición de los universos y la tercera la igualdad fundamental de cada ser de cada vida de todo lo manifestado con lo ilimitado el peregrinaje de las encarnaciones según la ley cíclica y cárnica y ahora sí que ya hemos terminado muchísimas gracias por toda vuestra atención y espero que disfrutéis en los talleres que os sirva a vosotros un beso un abrazo espiritual y muchísima luz muchísimas gracias es que debe estar yo tenemos media hora para los talleres a menos cuarto en los talleres gracias 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 ¡Gracias!